En realidad, la figura de Vasco de Quiroga ha sido importante desde que yo me acuerdo, para quienes somos michoacanos. Hay siempre una escuela, yo estudié en una con ese nombre, hay siempre una calle. Y pues no falta quien le cuente de este personaje que dejó en herencia para nuestras comunidades artesanías. Entonces, alguien que evidentemente entra por el campo de la historia, no puede ignorar el interés que esta figura despierta. Cuando ocurre que debo escoger el tema de investigación, había varias opciones para concentrar mi atención. Una de ellas se refería a la devoción guadalupana, el tema de las apariciones. Pero también se me ofreció el estudiar la obra Cumbre de Quiroga en el campo educativo, que es la fundación del Colegio de San Nicolás de Páscuaro. Y me decidí por esta. Tuve la suerte de que ocurriera en ese momento la vecindad de la celebración de los 400 años de su muerte, el año de 1965. Y con esto se conjuntó otra circunstancia, y es que, celebrándose en la ciudad de Roma, el Concilio Vaticano II, en el lugar donde yo residía, llegó a hospedarse un obispo español de nombre Ángel Herrera Ioria. Don Ángel, que luego sería cardenal, obispo de Málaga, estaba enfermo y donde yo residía había atención a enfermos, era un hospital. Entonces, esta circunstancia me permitió entrar en contacto con su familiar y con él mismo. Y al saber que yo iba a trabajar como tema de investigación, la figura de Vasco de Quiroga, él me ofreció que cuando estuviera en España, haría por apoyarme, lo que de hecho sucedió. Entonces, tomando la figura de Vasco de Quiroga como tema de mi estudio, mi director me sugirió que viera de hacer más luz sobre una institución educativa, la más antigua de México, que es el Colegio de San Nicolás. Vasco de Quiroga, en realidad, tenía mucho parecido con Don Ángel Herrera, porque al igual que el obispo de Málaga, que fue abogado antes de entrar a la vida eclesiástica, ser ordenado sacerdote y creado obispo, Quiroga también fue una persona que se desempeñó la mayor parte del tiempo que estuvo en España antes de venir a México en funciones administrativas. Probablemente él estudió en la Universidad de Salamanca, dado que era vecino de una comunidad del Obispado de Ávila, de nombre Madrigal de las Altas Torres. Entonces, Don Ángel Herrera tenía mucha estimación por esta figura, porque visitando México y Michoacán, buscando fondos para apoyar sus obras educativas en Madrid, donde había creado un par de colegios mayores para favorecer el estudio de las ciencias sociales. Vino a que los españoles prósperos de México le apoyaran y lo hicieron generosamente. Y una de sus visitas fue a Michoacán y al lago de Páscuaro, donde recorriendo las comunidades se dio cuenta de la vitalidad de estas comunidades y, sobre todo, del ejercicio de las artesanías que ellos referían a un personaje, en este caso era Vasco de Quiroga, quien se les había dejado. Y vivían de especializarse en cada uno de los ramos, la alfarería, la herrería, en fin, muchas de las cosas. Un español de esa comunidad, Madrigal de las Altas Torres, donde había nacido Isabel la Católica. De hecho, la figura de Vasco de Quiroga está ligada a la Casa Real. Él es descendiente de una nobleza menor de origen gallego por parte de su padre y de origen español-castellano por parte de su madre. Su segundo apellido es de la calle, Quiroga de la calle. Entonces, el estar ligado a la Casa Real, en la misma ciudad donde había nacido la reina Isabel, permite que el ambiente que él pudo disfrutar le indujera a dedicarse al estudio. De hecho, don Vasco de Quiroga ha de haber nacido alrededor del año 1488, aunque tradicionalmente se le coloca con 18 años más, se le pone como fecha de su nacimiento en 1470. Pero por muchas circunstancias que sería largo comentar ahora, a mí, como historiador de él, me ha parecido más lógico que él hubiera llegado entre nosotros en una edad todavía viable para el enorme trabajo que va a desempeñar. De Quiroga sabemos que una vez que hizo sus estudios de Derecho en la Universidad, probablemente Salamanca, se dedicó a prestar servicios a la corona en el campo jurídico. Hay poca documentación que nos hable de esos años previos a su venida a Nueva España, que sucede en el año 1529, principios del 30. En este venir a nuestras tierras, Quiroga va a formar parte de un grupo que se va a llamar la Segunda Audiencia. El régimen de estas tierras, después de la conquista por Hernán Cortés, se va a encargar a un grupo corporativo. La primera audiencia, que fue presidida por un personaje muy conocido y recordado con sombras tristes, que se llamó Núñez Beltrán de Guzmán, motiva que, para corregir los abusos que él había propiciado, había consentido, se nombró esta segunda audiencia, de la cual formará parte el licenciado Quiroga, con otros tres más, presididos todos por el obispo de la diócesis de Santo Domingo, que es una de las primeras diócesis de América, en donde estaba don Sebastián Ramírez de Fuenleal, una personalidad también muy importante del tiempo. De hecho, como el licenciado Quiroga, cuando estas circunstancias históricas le exigen tomar una determinación y aceptar o rechazar el ofrecimiento que se le hace para venir a América, él no había tomado estado, no estaba casado, era soltero, era un profesionista que se dedicaba a su derecho y al ejercicio de sus funciones como juez. Y, en realidad, alguno de sus biógrafos, el que primero escribe sobre esto se llamó Cristóbal de Cabrera, hacia el año de 1580. Recuerda, habiendo sido él de joven secretario del obispo, que le contaba a él las circunstancias de esta decisión. Y nos relata que el licenciado, después de prestar este servicio, había entrado en una gran crisis porque no sabía qué hacer con su vida y que ya entraba en esa etapa de madurez alrededor de los 40 años en donde necesitaba con urgencia llenar el rumbo a su vida y que, devoto como era, alguna vez asistió a los divinos oficios en uno de los conventos de la ciudad, probablemente de Granada, y oyó cantar a los monjes un salmo en donde los débiles pedían que hubiera alguien que les ayudara, que les indicara el camino para conseguir su justicia, para conseguir que se les redimiera de las opresiones que padecían. Y él toma la determinación de encontrar la forma de ser útil para estas gentes desvalidas, desprotegidas. Y cuando le ofrecen la oportunidad de venir acá, siente que se está cumpliendo esa vocación que él siempre había buscado cumplir. Bueno, de hecho, tenemos que poner al licenciado Quiroga tomando camino hacia la Nueva España y formar parte de esa segunda audiencia que tuvo que corregir los desvíos que había tenido la primera y corregir los abusos. Entonces, el licenciado Quiroga, entre sus empeños, no es nada más cumplir sus tareas, sino que deriva su iniciativa a crear una comunidad de los propios indígenas en donde buscaba orientarlos en los nuevos modos de vivir e instruirlos en cómo debían defenderse ante el acoso de los españoles que en ese momento desaforadamente buscaban y codiciosamente enriquecerse. Entonces, funda una comunidad que se va a conocer como el Hospital de Santa Fe. Esta comunidad la sienta en tierras que ahorrando de sus salarios puede comprar y allí situar a estos jóvenes que habían sido educados en los monasterios y se les había escogido como esposas ya también a indias cristianas. Entonces, viendo el riesgo que había que estos recién convertidos derivaran, volviendo a las comunidades donde la mayoría eran paganos, derivaran en perder la fe que habían recibido y la estructura de esta especie de primer experimento que se va a conocer como el Hospital de Santa Fe. Este hospital iba a ser regido por un tipo de normas, reglamentos, que Quiroga toma inspirándose en la obra de un escritor inglés del tiempo que se conoce como la utopía. Su autor era el canciller de Inglaterra, Tomás Moro, que con el tiempo sería ejecutado por su soberano Enrique VIII y ha sido canonizado por esta actitud que él asumió frente a su jefe de reprocharle la forma como se conducía en cierto tipo de asuntos delicados y que él lo manda a aprisionar y ejecutar luego. Esta obra llamada Utopía le sirvió a Vasco y Quiroga para orientar las ordenanzas de esta comunidad en donde con sus recursos había podido comprar tierras y allí asentada. Entonces, Quiroga, abogado de la segunda audiencia, impulsor de este desarrollo comunitario, era alguien, como digo, no había tomado todavía oficio, no tenía orden sagrada, no era sacerdote. Entonces, buscando quién pudiera ser el obispo de una de las partes de la Nueva España, en este caso Michoacán, se le propone a él que si aceptaría ordenar sacerdote y ser el obispo primero de esa nueva dios es que iba a ser constituida en el lugar de Cienzunzan, que era la capital de la provincia de Michoacán. Aceptada la propuesta de ordenarse sacerdote y consagrarse obispo al tomar ya en sus manos la organización de su diócesis, toma posesión del territorio en ese sitio. Todavía sin ser nombrado obispo, cuando era simple oidor, se le delega por parte de la audiencia venir a Michoacán a fundar una población donde congregar a los españoles y poderlos poder controlar en su gestión en frente a la comunidad india. Entonces, este lugar al que Quiroga se le delega para fundar iba a hacerse en las cercanías de la capital del Imperio Tarasco, en un lugar que se iba a llamar Nueva Granada. No prosperó esta fundación de la Nueva Granada y entonces, cuando ya Quiroga tiene en sus manos el poder organizar el proyecto de establecer su sede episcopal, las bulas que se le habían mandado para constituir obispo le señalaban como sede la población de Sinsunzan. Entonces, la fecha que usted señala se refiere a cuando él, viniendo con esas bulas para hacer la fundación, ve que no es conveniente que allí donde se señalaba se funde, sino que propone que en lugar de hacerse allí se haga mejor en otra parte que tenía abundancia de agua mientras que Sinsunzan carecía de la misma. Este lugar se llamaba Páscuaro y es allí donde él va a tomar posesión y en esta posesión que toma de su obispado va a empezar a constituirse un proyecto de ciudad en la que era importante la fundación de un colegio, igual que va a ser importante para ese mismo activar la sede episcopal, la fundación de un hospital distinto del Santa Fe. El de Santa Fe, como digo, era una comunidad organizada para darle a las gentes que allí vivieran todo un modo nuevo de vivir y organizar el trabajo y la convivencia. En cambio, lo que él buscará fundar a la par que el colegio será un hospital normal para enfermos. ¿El hospital de Santa Marta? El hospital de Santa Marta, San Nicolás y Santa Marta, en lo que iba a ser, como digo, el centro de ese proyecto de ciudad que iba a llamarse la ciudad de Michoacán y estaba como sede, como centro de la misma en el barrio de Páscuaro, como él lo llamaba. ¿Cuál es el hospital de la ciudad de Michoacán? ¿Cuál es el hospital de la ciudad de Michoacán? De hecho, al abordar el estudio para la investigación doctoral, se me propuso por parte de mi director que escogiera de las enormes obras de Quiroga alguno de los puntos esenciales y a mí me ocurrió ocuparme del colegio de San Nicolás. La estructura de este colegio tiene mucha importancia para la Nueva España del tiempo porque es la primera institución que se proyecta con una amplia visión de integración de los grupos sociales que se componía en lo que iba a ser la Nueva España. Se contaba con la comunidad india y al mismo tiempo con el grupo español. Estamos hablando de conquistados y conquistadores, pero al mismo tiempo se iba formando entre los dos una relación que daba origen a otro tercer grupo que fue el grupo mestizo. En realidad, el proyecto de Quiroga es un proyecto en donde se va a ver de frente este futuro de la sociedad nuevo hispana en donde no solamente iban a quedar siempre el grupo indio y el grupo conquistador, sino que iba a empezar a caminarse hacia una fusión de esos grupos causando mestizaje. Entonces, su proyecto vital para cuando él llega a ser obispo es prever lo que van a ser los próximos conflictos y darles solución institucional a solucionarlos. Y él busca crear en ese sitio de Páscuaro una especie de centro para una gran comunidad que se va a llamar la ciudad de Michoacán, de la cual Páscuaro iba a ser solo un barrio. Los demás barrios estarían dispersos como era el estilo de poblar de los indios en todo lo que era las riberas del lago. Y allí, como centro para esa especie de congregación que unificaba a toda la comunidad del lago, iba a estar el colegio para la educación, el hospital para los problemas de salud, e inicia también la construcción de una enorme iglesia que podemos tener idea de cuáles iban a ser las dimensiones si lo que actualmente es el santuario de Nuestra Señora de la Salud es solamente una de las naves de esa enorme iglesia. La idea, según interpreta uno de los sucesores de Don Vasco, el obispo Fray Juan de Medina Rincón, era que él quería en esa iglesia hacer compartir la celebración de los oficios a toda la comunidad respetándole, sin embargo, a cada uno su característica lingüística. Por tanto, iba a ser una iglesia en forma de mano abierta en que cada una de las naves como un dedo iba a hospedar a una de las etnias y se le pudiera predicar a esa etnia en su propia lengua lo que era el mensaje que se les iba a predicar. Ya antes de mi estudio, otro estudioso muy notable, el doctor Benedict Warren, se había ocupado de estudiar el caso de los hospitales pueblo, del que ya mencioné, que fundó Don Vasco en Santa Fe de los Altos cerca de México y hay que mencionar que también fundó otro en la Ribera del Agua de Páscaro que se conoce como Santa Fe de la Laguna. Yo creo que el asunto de él siempre quedará como el de cualquier personaje histórico. Era hombre, por tanto, tenía virtudes, tenía defectos, él mismo aceptaba que no era perfecto como todos debemos, si somos sensatos, aceptarlo. Entonces, yo creo que lo importante de Quiroga es que quiso a nuestra gente, que buscó guiarlos por caminos de superación. Escribe Don Vasco de Quiroga por los años de 1535 antes de que se le haga obispo, algo que podríamos llamar el ideario de él. Se conoce como la información en derecho, una edición de este documento la ha hecho el doctor Carlos Cerrejón de esta misma institución. Volviendo al tema de Quiroga, a mí me ha dado por meterme a trabajar este documento con esa perspectiva de interpretar el pensamiento de Quiroga y yo lo traduciría en los términos de él como un tratado sobre la igualdad humana, sobre la policía, el desarrollo de las habilidades materiales y espirituales y sobre la libertad. De estos tres temas trata en este tratado es decir, como base de todo este modo de llevarse la nueva sociedad se tiene que poner como fundamento que todos somos iguales, que tenemos que ver que las diferencias no son esenciales porque nos iguala el ser racionales. Segundo, que necesitamos todos vivir nuestra vida para poderla desarrollar plenamente en libertad. Y tercero, que para poder ser nosotros hombres cabales hay que desarrollarnos tanto en lo físico como en lo espiritual. de hecho, en esta perspectiva la organización de las comunidades que él funda antes de fundar San Nicolás tiene un proyecto de organización del tiempo que resulta por demás interesante porque refleja también el sentir de Quiroga. Para Quiroga era importante que el tiempo de cualquiera de nosotros tuviera cuatro secciones. una sección primera era la de que todos debemos trabajar para vivir. Pero él antes de que se aceptara como ideal que la jornada laboral fuera de ocho horas establece que bastaba con que fuera de seis. Entonces, a seis horas de trabajo él obviamente hacía corresponder seis horas de descanso. Pero luego venía dedicar seis horas a compartir con los demás a socializar a enriquecerse conectado con los otros y un último sector de ese tiempo debía ser el que el individuo debe dedicar a él mismo alguien que no dedica seis horas a sí mismo se dedicará todo el tiempo a perder el tiempo con los demás y hacerse los perder a los otros. Entonces, tiene esta gran visión este pensamiento quiroguiano a que nos hemos referido. Pues yo creo que empezamos por esto al decirle yo que una de las cosas que me había ayudado a realizar yo mi estudio fue ese convencimiento de don Ángel Herrera y Lloria de que Don Vasco de Quiroga había dejado tales cosas que vivía su memoria después de tanto tiempo y si alguien sobrevive a lo que es más destructor que es el tiempo quiere decir que hay que averiguar por qué esa sobrevivencia. Yo creo que con esto redondeamos este capítulo de la vida de Quiroga que creo yo que vale la pena ahora que ocurre el 450 aniversario de su muerte el volver otra vez a poner en su cabalidad de alguien a quien yo en una última incursión en su vida he denominado un varón universal es decir que tiene validez su figura y su ejemplaridad en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Gracias por ver el video.